Osvaldo Ríos cumplió 52 años, dicen que estaba su hijo mayor allí, habían compañeros de trabajo del arte de las telenovelas, dicen que la pasaron espectacular, allí estuvo, mira ahí está Juliano. La luna, la salsa, la cha-cha, la limbo, la foxtrot, y incluso la tango. We're ladies and girlies, we're mommies and babies, and DJs can play this, cause it's on their playlist.